Las personas que viven en la salida de Nueva Concepción sobre la carretera que conduce hacia el puente El Progreso denuncian la contaminación de las canaletas y también de las orillas de la calle. Ya va a ser el tiempo del invierno y todo lo que hay en la calle se penetra para adentro y nosotros tenemos agua de pozo, no tenemos agua potable pues y entonces lo sucio sale cuando en el invierno va como todo se va, se consume el agua y sale lo sucio donde salen los pozos. Entonces no está bien eso va, pero como la gente no entiende va, porque es de aquí arriba, de la nueva, porque toda la basura que hay aquí en las calles para abajo yo he visto que a veces están carros parqueados y ya tiras la lacuneta, vienen y pasan recogiendo basura, miren, los señores que siguen en la calle va y a veces llevan las bolsas, pero a digeritos está otra vez el gran montón de basura, pero por eso es, porque quizás no la sacan cuando pasa el tren de aseo y por eso que la vienen a tirar para que no se las acumule. Según los pobladores, el problema con la acumulación de basura y contaminación se origina desde la salida principal de Nueva Concepción, donde se desembocan aguas que despiden mal olor. Casi como unos ocho días es el problema de aguas de fosa y no sé si hay cuchera también aquí en esta zona del cuarto pasaje, entonces yo creo que eso es antihigiénico, ya no estamos en el tiempo de tener cuches en la casa, pues, pero sí, o lo tenemos en el potrero, pues, pero yo creo que dentro de la comunidad no tiene que haber ese tipo de animalitos, pues. ¿Qué han sentido usted como... Ah, lo que... mire, yo hasta malo de la garganta, porque el día del norte, fue miércoles, ¿verdad? Ese día, pues, lo que hubo fue de que mi casa se llenó como que si era una letrina la que estaba destapada ahí. ¿Hay un gran olor? Un mal olor. Y yo me fui, pues, buscando los tragantes de cada una de las casas aquí como a las dos de la mañana, encontré una casa por ahí de que estaba saliendo aquella suciedad. Ada es comerciante de la zona. Ella nos comentó que ha puesto de su parte al barrer la canaleta y recolectar la basura, pero si no hay un trabajo en equipo, no se podrá solucionar la problemática. Solo desorden aquí, mire qué gran basurero por todo eso, mire, señor, ahí como tapa. Esto es un gran desorden. Hasta aguas de servicio están echando aquí, eso no es así. ¿Ustedes, verdad, como habitantes cercanos, qué pedirían a los demás? La limpieza. Que seamos unidos y que limpiemos las calles. Usted, como comerciante aquí de la zona, hace su parte, ¿verdad? Sí, porque está limpia. Está limpia, gracias a Dios que la mantenemos limpia. A pesar de eso, los han insultado por eso. El señor ahí, el vecino, y entonces nosotros lo hemos ignorado en ese aspecto. Los pobladores hacen un llamado a las personas que tiran la basura en la salida de Nueva Concepción a que eviten hacerlo. Y a los vecinos a colaborar con la limpieza de las canaletas para vivir en un entorno más saludable. Con imágenes de Katherine Carpio para CN Noticias, Esmeralda Alas.